desde hace algún tiempo un extraño fenómeno se está dando y cada día se está evidenciando más principalmente en redes sociales muchas personas están captando registros en donde los animales y sus mascotas ya prácticamente están actuando como personas esto cada vez es más frecuente y están dejándonos a todos impactados te invito a quedarte en pase infinito y a descubrir más de este extraño fenómeno bienvenidos muchísimas gracias a nuestros miembros de pasillo infinito juan ramón lagarraín y ricardo garcía santillán por su apoyo un fuerte abrazo y cada semana saludaremos a nuestros nuevos miembros que se vayan adhiriendo así que no dejes de unirte a esta hermosa comunidad y muchísimas gracias por su apoyo comenzamos existen varias teorías sobre el por qué los animales actúan como humanos una de ellas es el aprendizaje por imitación al igual que los niños aprenden de sus padres algunos animales también pueden aprender al observar y copiar a otros animales o personas aquí te presentamos unos vídeos donde los animales hacen actividades prácticamente humanas como recibir un pedido o tender una cama estos son los documentos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Jugar? Gracias. ¿Qué? 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 Además de las similitudes biológicas entre los humanos y los animales pueden hacer que actúen de manera similar, compartimos órganos y sistemas similares en nuestros cuerpos, lo que puede influir en su comportamiento. En estos registros podemos ver como algunos animales toman posturas casi humanas, lo que los hace ver sumamente aterradores. Vamos a ver estos documentos. ¿Qué? 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 y en casos más extremos pueden tornarse agresivos y en posiciones casi sobrenaturales y aterradoras como es el caso del siguiente video donde uno de estos animalitos provoca verdadero terror, este es el documento el documento de los animalitos ¡Suscríbete! En resumen los animales actúan como humanos que nos muestran cual increíble y sorprendente es la naturaleza y a la vez bastante escalofriante, aunque no sabemos exactamente porque lo hacen es algo sin duda que debemos de tener en cuenta, así que sigamos compartiendo y disfrutando de estos increíbles videos, gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, les saluda su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima. En Pasillo Infinito hemos invocado nuestros miedos más profundos a lo largo de estos ocho años y hemos sentido escalofríos con cada uno de los documentos que te hemos presentado, pero sobre todo y lo más importante es que hemos creado una fascinación por lo desconocido que nos ha unido como comunidad. Queremos en este nuestro mes de aniversario llevar las cosas un paso más allá, queremos que formes parte de nuestro círculo íntimo de espectadores, aquellos que no se conforman con lo ordinario y buscan sumergirse aún más en nuestros miedos más profundos y te invitamos a convertirte en miembro de Pasillo Infinito. Con tres niveles de membresías queremos consentirte como te mereces, como un miedero básico recibirás insignias y emojis personalizados y podrás ver nuestros videos antes que nadie, imagina poder presenciar nuestros hallazgos paranormales antes que el resto del mundo, tendrás el terror en tus manos antes que nadie. Si decides unirte a nuestro nivel master recibirás nuestros dos libros digitales gratis y un video exclusivo por semana, es como tener un pase VIP al otro lado y una experiencia de terror totalmente personalizada para ti, ya que tendrás acceso a un video exclusivo que nadie verá más que los miembros de esta membresía. Y para los más valientes y más fieles a nuestro canal tenemos nuestra membresía Supreme donde obtendrás todo lo anterior y además un chat personal para ustedes donde podrán compartir sus experiencias y platicar entre la comunidad y una transmisión en vivo semanal exclusiva donde estaré yo con ustedes platicando de lo que ustedes quieran. Será como tener tu propio programa de radio paranormal directamente desde Pasillo Infinito y únicamente para ti. Danos la oportunidad de estar contigo como miembros porque en Pasillo Infinito nos tomamos en serio el terror, no solo lo presentamos, lo vivimos, lo respetamos y lo compartimos contigo. Este es un gran momento, adéntrate más en Pasillo Infinito invocando tus miedos más profundos y participa de manera activa en nuestro proyecto. Sé parte de nuestro círculo íntimo porque para mí su servidor y amigo Hernán Almaguer es un gran honor y les estaremos como siempre agradecidos de forma infinita que formen parte de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo a portespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.